Este convenio responde a la demanda que existe en un programa asistencial de Diveco a raíz de las solicitudes de exámenes, radiografías, resonancias y otros exámenes de laboratorio. Muchos de estos exámenes no son cubiertos por el sistema público y conseguir una hora cuando es de carácter urgente demora demasiado. Este convenio nos permite solicitar de manera directa el servicio al proveedor de Clínica Maitenes, quien se adjudicó la licitación y va en apoyo a las personas más vulnerables de nuestra comuna. Podrán acceder a este beneficio los usuarios que, previa evaluación de un profesional competente, lo soliciten, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Entrega de Ayuda Social. Hay una serie de exámenes médicos que muchos melipillanos no están en condiciones de costear. Por ello, como municipio, nosotros nos hemos preocupado de ello y desde la Dirección de Desarrollo Comunitario levantamos una licitación, porque también nos interesa hacer las cosas en forma transparente y el mecanismo más transparente, cristalino, de contratar un servicio es por una licitación. Esta licitación la ganó Clínica Maitenes, por ello estamos muy contentos que a partir de los próximos meses una serie de exámenes que son muy necesarios para los adultos mayores, para la familia en general, estén a disposición de los vecinos a través de este convenio que va a firmar la Municipalidad. Lo va a hacer a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con ficha social, donde va a haber un importante descuento para los vecinos de Melipilla y claramente es un beneficio que como municipio estamos entregando y estamos muy contentos de dar luz verde a este proyecto.